A volta el pensó, sí, dije, mamá, cuando mi queso y traco metí la sosolar. Son pensamientos, lontano de ti, que habí besado los ojos en mi, a baida en qué lúe se verás a mí o bella, faje balar una estrella, a la lúmar y aún, sabida mía. Maravillosa mi esposa, fresca y hermosa, canta belleza, bala dentro a ti. Y cerra, cerra esos ojos finzas tué, y morí un pari a mí. Após un oro, frítú, frítú, bigomare mí, tenés a mano mía, cadeos hoy de en desánima, canta bella e perfecta, guberma y de tu. De Méndula infiore profuma sa'era E tu es de su bruto, de su de lo amore Sa luna escalana, a salenúe su sole Tu es de su bruto, de su bruto, de su bruto A faida en que lúe se ve la sa'viu bella Faghe valare un'istella, alla lúmar e ancora sa'viu da mia Meravigliosa mia esposa, fresca e forzaterosa Tanta belleza, vada, intro a ti E serra, serra zozoioz finzaztue E mori parean bie Aposu goro frittu Frittu gi gomo pare mie Tenes a mano mia Cadeo zoiden desanima Cante bella e perfetta E serra, serra zozoioz finzaztue E mori parean bie Aposu goro frittu Frittu gi gomo pare mie Tenes a mano mia Cadeo zoiden desanima Cante bella e perfetta Cadeo zoiden desanima Cadeo zoiden desanima Cadeo zoiden desanima